Pobre de mi compadre, desde que se casó, no salen de la esquina, andan en una reunión, su manja es celosa, y se deja bandar, la gente lo vacila, y empieza a gritar, es casado y le pegan, le gritan por ahí, es casado y le pegan, no lo deja salir, es casado y le pegan, no lo vuelvo a evitar, es casado y le pegan, tiene que ser puntual. Cuando él era soltero, tenía un pegue tremendo, de una fiesta y amigos, siempre andaba sonriendo, la chavaca es más linda, lo admiraba y amaba, ahora ya ni su sombra, tiene cara amargada, es casado y le pegan, le gritan por ahí, es casado y le pegan, no lo deja salir, es casado y le pegan, no lo vuelvo a evitar, es casado y le pegan, tiene que ser puntual. Y yo me estoy soltando acá, soy casado, un saborcito para toda la galleta bonita. Así sigue soltando. Es cazado y le pegan, le gritan por ahí Es cazado y le pegan, no lo deja salir Es cazado y le pegan, no lo vuelve a pintar Es cazado y le pegan, tiene que ser puntual Es cazado y le pegan, le gritan por ahí Es cazado y le pegan, no lo deja salir Es cazado y le pegan, no lo vuelve a pintar Es cazado y le pegan, tiene que ser puntual Es cazado y le pegan, tiene que ser puntual Es cazado y le pegan, no lo vuelve a pintar